Es un buen tipo, mi viejo Celebrando el mes del padre Llega la gira más esperada por todos Piero, el concierto Si vos te vas Orlando, junio 9 Miami, junio 10 Boston, junio 16 New Jersey, junio 17 Llegando, llegaste Boletos en el 186 522-2295 Tiqueri.com y Tiquetón.com Y todos los días Y todos los días La gente laburaba Piero, en concierto La gira más esperada por todos Yo soy tu sangre Mi viejo yo